Antes de nada, felicitarles a todos los que hoy celebran el santo, porque hoy es un día muy importante del calendario, hoy es San Juan. Sin fiestas grandes, por el tema de la pandemia, lógicamente, pero un día muy señalado en el calendario para muchos. La reflexión y la felicitación del primer vídeo a Leo Messi es para todos los que en el momento que están escuchando este vídeo no han caído todavía en la propia reflexión de cuando no esté Leo. Gracias a John Laporta vamos a tenerlo dos años más, gracias a Laporta vamos a tenerlo dos años más. Gracias a Laporta vamos a tenerlo dos años más al chiquitín. Pero el día que se marche y el campo se ponga en pie y tengamos la oportunidad de aplaudir por última vez con la camiseta del Barça, empezaremos a darnos cuenta de lo grande que ha sido este futbolista, de lo mucho que nos ha dado y de lo mucho que vamos a perder en el momento que no esté. Sé que la directiva tendrá que luchar y el equipo técnico para suplir esa baja dentro de dos años. Y lo intentarán, intentarán buscar al jugador idóneo. Y ojalá lo consigan, porque la marcha de Messi, del Barça y del fútbol oficial, por decirlo de alguna manera, va a crear un profundo vacío en todos. En el propio deporte y en las masas, en los aficionados. Y aunque sean de otros equipos, me da igual, se le va a echar mucho de menos. Imagínense los seguidores simpatizantes del FC Barcelona. Va a ser algo brutal. Por eso, me gustaría, en este día tan señalado, recordarle a todos, no son muchos afortunadamente, a todos los ingratos que han dudado, después de tantos años de sacrificio, de lucha, de títulos, récords, etc., etc., por un momento determinado, con Burofás incluido, que yo pienso que era una estrategia para que la puerta saliera, y de ahí no me voy a bajar. Pero haberle puesto en duda al chiquitín, haberle puesto en duda el compromiso, el querer al Barça, etc., 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 ha sido una de las cosas más crueles y más injustas que he visto en mi vida. De verdad, lo digo con toda la sinceridad del mundo. Si alguno se siente mal por lo que digo, es su problema, pero es verdad. Es de lo más injusto que he visto. Es verdad que la gente podemos criticar, protestar. Por supuesto, tenemos todo el derecho del mundo. Pero a Messi, a Messi, somos la gran familia del Barça, y a Messi le vamos a dudar de él, vamos a no creer en un futbolista, y sobre todo en una persona que nunca nos ha hecho quedar mal ante nadie, ni en el plano deportivo, ni en el personal. Fíjense, una de las estrellas que más dinero gana en este mundo, y hay otras que ganan dinero y han tenido escándalos que han afectado a sus clubs, a la vida personal, profesional, y él, vida ejemplar en el terreno de juego, vida ejemplar familiar, y una imagen de una persona, pues quizás algo introvertido, pero con los pies ha sido todo lo contrario. Y jamás ha querido crear un mal ambiente, un mal momento para el FC Barcelona. Lo del Burofás que algunos le achacan, o leer a alguno de estos youtubers, que no entiendo cómo pueden tener tanta gente siguiéndole, escribir o leer como escriben, el Barça juega mejor sin Messi, y encima ese youtuber llevar el nombre de su plataforma, con un nombre ilustre también del FC Barcelona, me parece algo increíble, y sobre todo que la gente le siga en masa, porque decir que con Messi, o sin Messi se juega mejor que con Messi, pues a uno ya le define completamente en esto del mundo del fútbol, no tener completamente idea de lo que dice. Creo que ha habido algún ingrato, algunos ingratos con Messi. Creo que todos los demás, la gran mayoría, hemos sabido reconocer y reconocemos lo que ha sido, lo que es, y lo que será siempre Messi para el FC Barcelona. Y es en estos momentos, cuando estamos esperando un guiño de Leo, para confirmar esos dos años, y ese contrato que le va a ligar, incluso hasta cuando vuelva, después de la experiencia de Estados Unidos, es ahora cuando hay que decirlo. Porque a todo lo pasado, pero teniendo dos años vista, todavía para disfrutarle, es el momento, o he creído conveniente que era el momento para decirlo. Las familias están unidas, y cuando hay un problema se ayudan. Y a Messi se le tuvo que ayudar en los momentos difíciles de este pasado verano. Y no escuchar tantas críticas contra una persona que ha vuelto a demostrar que es el máximo pichichi de este país, en la liga, y que aparte sigue jugando al fútbol, a las mil maravillas. Y eso que lleva varios años con una plantilla completamente desequilibrada, y que no le aporta lo que le tendría que aportar. para conquistar cotas y metas mayores. Simplemente quería decirles esto. Que sigan pasando un feliz día de San Juan.